Donde empecé, aquí hago retorno nuevamente ya para lo que ahora son el MacArthur Verdad, viendo como siempre están las mascotitas a la hora del día Espero que les guste el reportaje de que esta día vine a tomar aquí a Los Ángeles, California con el afán de dar a conocer zonas que antes no, 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 no publicaba Hasta el metro Todo ya, todo normal Operación Calle Saludables ¿Será cierto? Bueno